No bajas conmigo, no mires a nadie Y sabes que yo no conozco de esta vida Que me sienta muy mal, que me vuelvas a matar Cuando tienes al lado a quien tanto me amas Cuando vayas conmigo, no mires a nadie Que alborotas, me sedos que tengo del aire Que me sienta muy mal, cuando alguien te pasa En un solo momento, distrae tu mirada Cuando vayas conmigo, ve apoyar en mi hombro Escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo, ni nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo, no mires a nadie Y sabes que yo no conozco de esta vida Que me sienta muy mal, cuando alguien te pasa Que donde vayas conmigo, no mires a nadie Que borotan tus sedes que tengo de nadie Que me sientas fatal cuando hay que pasar Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo Me apoyaba en mi hombro Escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo Cuando vayas contigo No debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor Y mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Me apoyaba en mi hombro Escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo No debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor Y mi amor Y mi amor